Me he hecho un perfil en Tinder ¿Qué es esto, tío? Cuéntanos, ¿qué ha pasado, Jesús? Esta ha sido una de las mayores locuras de mí Pero igualmente no se excusa Bueno, el entrenamiento, nos estamos enfocando en glúteos Como sí que me gusta mucho Pues os voy a dar este detalle del entrenamiento Que es clave para terminar Qué sueño tan extraño Y tan real No será una premonición Madre mía, qué escándalo De tener Son las 8.45, ¿vale? Me acabo de lavar los dientes Ya, deseo personal Y ahora voy a Hacer un poco la cama Algunas tareas antes de que vengan Porque Tengo que tener la mente en el mejor estado Para poder hablar de temas Más importantes Que ya Relax Estas me enamoran un montón El tejido De ver cómo es Está bastante chula Me gusta mucho el tejido Sobre todo Que es así Como elástico Y ahora sí creo que queda Muy, muy bien Voy a recoger a Paula Llego algo tarde Así que voy a coger la bici En un momento Que hace tiempo que no la cojo A ver Vamos, vamos, vamos Aquí voy con el Batmóvil Me gusta un montón esta avenida Muy bonita La he grabado un montón de veces Y no me cansaré de ello Ya como se nota que va llegando este ambientecillo de verano Y estamos en febrero Como sea Muy buen clima Que bueno Hoy no ha ascendido muy soleado Pero es que ayer hicieron 26 grados Una hora después Y luego también Estos como se llaman los Tienen un nombre Los No sé Los llaman Piquis O piquis O no sé ¿Cómo se llaman? Los piquis Los piquis Pero a mí me van más estos Porque los noto más cómodos Porque no se bajan tanto Y además mola Porque llevan aquí lo de MyProtein Sabe a pasas Están buenos, están buenos Estas mallas No me había puesto yo mallas desde hace mucho tiempo Date una vuelta Ay madre mía Tengo todo Lleno de cajas De mil cosas que me van llegando Esto es para El cliente Bueno Yo en la vida Esta es De color verde Me he pillado también De color azul Y ya está Y no sé qué ponerme Pero nos vamos a ir a entrenar Que la blanca de antes También me molaba ¿Y qué te vas a llevar puesto? Bueno Ahora se hace el outfit Cuando termines Ay Dios Bueno vale Qué horror Joder Cómo mola la ropa interior Es que Me flipan Los calzoncillos Y los calcetines Los dos Molan un montón Estoy usando estos Para que veáis cómo quedan Los voy a poner para entrenar Y vais a ver el entrenamiento Con ellos puesto Dos horas después Dos horas después Bueno os voy a mostrar Con que aquí estamos terminando el entrenamiento Estamos enfocando los glúteos Y como sé que os gusta mucho Pues os voy a dar Este detalle del entrenamiento Que es clave para terminar Estamos haciendo Con reacciones isométricas aquí De 20 segundos Alternando con 10 segundos de descanso Después Hacemos sentadillas Con los besos muertos Y luego pasamos a hacer Abducciones A 30 y 50 repeticiones Atentos Porque vais a ver una demostración Vamos a ello Empezamos Empezamos 2 1 Ya Más tiras Más tiras Más tiras Tres Tres Más tiras Más tiras Más tiras Más tiras Más tiras Yo tampoco sé cuántas llevas Y ahora vamos a la minivan Estas funciones Ponemos la más fuerte Una, dos, tres, cuatro Marcho, vuelvo, marcho, vuelvo Potencia ¿Qué más te llamas? Tengo miedo Mucho más te llamas, ¿no? ¿Su duerna? No ¿Su duerna? ¿Vamos? 26 9 6 Eso es, muy bien Contracción isométrica Hay que apretar bien también el abdomen Contrayéndolo Eso es, para poder Digamos, hacer un poquito de curvatura aquí En la zona lumbar Para apretar bien el glúteo Y cerrar ahí Eso es, apretando abdomen Glúteos isométricamente Muy bien Hacemos fuerza contra la hitbox En este caso Podría ser un bosu Vale Venga, vamos ahí A tope Es la primera persona Que conozco que no le gusta que le anime O sea No lo entiendo No lo entiendo Pero cállate Bueno, pues nada Yo voy a ir dos, ¿no ves? Vamos a ello Eso es A funciones Ahí, bien Fuerte, rápido Ahí Agarrándote al banco Donde quieras Rápidas ahí Otra vez Pero colocamos bien la banda Vamos A tope Venga Vamos Bueno, pues así estamos terminando El entrenamiento de Bueno, es full body Pero estamos haciendo más énfasis en piernas Un poquito, la verdad Pero entrenamos siempre full body Y ya Nos queda poquito A mí me quedan unas cosillas de torso Pero bueno Dime, por favor ¿Por qué no vamos a hacer más series de esta cosa? Nos quedan tres, pero bueno Al final Vamos haciendo de mentorso Que esto no es todo pierna Ni glúteos Que también le damos caña ¿Cómo van esas excéntricas? ¿Cuál va? ¿Ha quitado el lastre? Sí, es que Voy a poner así tipo Solo con mi peso A ver cómo lo llevo Oye Hazte el chulito ¿Chulito? Sí Ah, demuéstralo Que la fuerza de Daddy Yankee te acompaña Bajo, despacio, 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 pausa Un poco rabia Pues me hecha el tinte ahí también Estás bellísimo, eh Me he hecho un perfil en Tinder Busca Busco novia Busco novia Vale, ya está afuera Bueno, aquí el cambio ¿Qué os parece? Me ha cambiado hasta la barba ¿Cómo es esto, eh? Estos manchurrones Estos manchurrones La lío un poco, eh Es que el señor Ha cogido y ha empezado a tenirse la barba Con el peine Con el que le he pintado Ay, con el que le he peinado Es que... Se nota que está tintada, eh A ver Parece que voy de carnaval No se enfoca La vida es un carnaval Y las penas se van bailando Ya está